Hola amigos de YouTube, yo soy Néstor Giraldo, bienvenidos a mi canal. En este video vamos a practicar independencia de manos con el siguiente ejercicio que será 5 golpes. En el video pasado vimos a 4 y en los anteriores a 3, a 2, a 1. Puedes mirar todos los videos de mi canal. El tumbado de bajo que vamos a hacer es el bajo sabanero colombiano, que es así. Esta vez vamos a hacer 5 golpes. Vamos a utilizar el segundo botón de la hilera del medio con el dedo índice abriendo. Y primero vamos a hacer el... Con el dedo corazón vamos a hacer cerrando el tercer botón de la hilera del medio. Entonces será... Y aquí abre. Entonces, la primera parte son 5 golpes acá, cerrando. Y luego, 4 golpes acá, cerrando y abriendo el último, el quinto. Entonces sería... Ahí abre. Después, 5 abriendo acá, la primera parte. Y la segunda parte, 4 abriendo y uno cerrando. Sería... Y cierra. Entonces, dándole ritmo, un poco de ritmo aunque sea despacio, sería... Este sería el 3. Ahora, abajo sería. Ahora, abajo sería. Cuando ya lo tengas dominado, vamos a hacer 6 golpes. Entonces sería acá. El quinto y el sexto abriendo acá. Cerrando, 4 y abriendo el quinto y el sexto golpe. La primera parte se dan todos en el mismo botón. Y la segunda parte que siempre se comparte acá, entonces va a ser 4 cerrando y los últimos 2 abriendo. El quinto y el sexto golpe. Sería... Es con los bajos. Ahora, la tercera parte de este video. Vamos a hacer los últimos golpes, el quinto y el sexto, lo vamos a unir en uno solo. O sea, una nota larga. Entonces sería... Y aquí la nota larga que sería el quinto y el sexto golpe abriendo nota larga. Entonces, ¿cómo sería? Perdón. Perdón. Y acá. Y acá. Abriendo sería todos los golpes acá. Los primeros cuatro y el quinto y el sexto largo acá. Y la segunda parte de abriendo sería los cuatro primeros acá abriendo y el largo, el quinto y el sexto cerrando. Entonces sería... Vamos a ir, a la segunda parte. Yo me acerco a la segunda parcería. Con los bajos, se naría. La parte larga coincidiría en tiempo y espacio con este. y abriendo eso sería muchachos, espero que les haya gustado este tutorial que les sirva para poder avanzar y al igual que yo, pues me siento muy contento de ir logrando paso a paso espero que se suscriban a mi canal que den un like, que eso a mi me ayuda muchísimo, chao